Tú cambiarás cuando sepas comprender mi amor por ti Cambiarás y jamás podrás vivir lejos de mí Sin un adiós me iré para no volver Sé muy bien que con el último beso sé que esperarás mi regreso Sé que en ese instante cambiarás Cambiarás cuando sepas distinguir el bien del mal Cambiarás pero nada podrá ser de nuevo igual Sin un adiós me iré para no volver Sé muy bien que con el último beso sé que esperarás mi regreso Sé que en ese instante cambiarás Tú cambiarás Y de mí te acordarás llorando Tú cambiarás Y quizás una tarde quieras buscarme para volver a mí Tú cambiarás cuando sepas comprender mi amor por ti Cambiarás y jamás podrás vivir lejos de mí Sin un adiós me iré para no volver Sé muy bien que con el último beso sé que esperarás mi regreso Sé que en ese instante cambiarás Sé muy bien que con el último beso sé que esperarás mi regreso Sé que en ese instante cambiarás Sé muy bien que con el último beso sé que esperarás mi regreso Sé que en ese instante cambiarás